Ahora es que uno de los dos estaban paracitos de sus hermanos, pero ayer estaba paracitos de sus hermanos. Estas son las canchas. Ay, yo voy a salir las natas vibrando la polada. Las natas. Abuelito, dime tú. No. No. El tema de las pilas impulsado por molinos de agua en donde se procesaban las puertas de cequiles, hierba de colores para crear el apreciado polvo del añil. O sea, esta estructura que vamos allá. Esta es una fábrica de añil. Para procesar añil en el tiempo colonial. Mira, muchos sobrajes de añil, especialmente en la zona donde su cultivo fue extensivo, como en las haciendas de Tacachico. De Tacachico, mira, San Antonio, San Cristobalito, todas ubicadas en San Salvador. Ah. San... Tacachico. Recuerda de qué. Ah, es que ya va llegando, ya. Son los San Matillos de la Libertad. No, lo que pasa, Joxan, es que dile de que antes Tacachico no existía como municipio. Mira, también habían productores en la zona de Xuchitoto, Ciudad Vez, y en Aguilares. Y Aguilares tiene también buena historia. Buena historia que contar. Y luego aquí es el esquema general de los componentes de lograje. Bien. Bien, ahí los tenemos. Mira, esta es una pila de repaso y batido de líquido añil, mira. Tenemos que ir a una... Esta es una canaleta de alimentación de pilas de acopio y rueda hidráulica. Imagínate toda la tecnología que usaban. ¿No? Pero el que te llamas fue una... Ya... Colonial. O sea, cuando ya estaban los compañeros de aquí, ¿no? No. ¿Crees? Bueno, ¿qué dice usted, mi hermano? Es de investigar. Vamos a investigar. Ahí está, mira. 1358. Ya está con los compañeros de aquí. En julio de 1995. Quiere decir que en este momento ya estaba en esto. El obraje de San Andrés tiene sus origines en la época colonial. Va, ya no dije nada. Va. Y si vamos allá al tiempo, la colonia fue... Ahí está. De 1900. ¿A dónde quiere que vayamos entonces? A la línea del tiempo. Ah, la línea del tiempo. Fue ahí yo para que... 1658 fue la erosión. Aquí estaba en 1538, ve. Va. Ahí está, ve. Los obrajes fueron entre 1538. Sí, aquí no tenemos que irnos tan lejos, ve. Ahí está, ve. Ahí está. Ah... O sea que... O sea que la tecnología la pusieron... Es que esto fue ya cuando ya vinieron los españoles. Cuando vinieron los españoles. Y comenzaron a esclavizar a... Pero ya veían que ellos hacían ese tipo de... Pero lo que hicieron fue esto. De volar el... De teñido, va. Industrializar. La revolución industrial indígena. La revolución industrial indígena. Mira, aquí. Acá. ¿Qué? Pues ahorita a ver, vamos... Madre mía, mira. Es la primera vez que lo veo. Son... Arrayanes, ¿eh? Son... ¿Qué son esas? Arrayanes grandes, ve. Arrayanes grandes. Ahí está. Es... Cacao. Ajá. Es cacabotera. Ahí está, ve. Vaya, ya estamos... Ya estamos llegando al final... del museo Cox's. Correcto. Ajá, ¿verdad? ¿Algún... Algo diferente que te lleves ahorita? De... No me puedo llevar, no me puedo llevar nada. Que no conocías. No me puedo llevar nada. Todo está protegido por cultura. En la mente. En la mente. En la mente. Pues el recuerdo de que regresé. Ah, el recuerdo de que regresé. Vamos a ver... No, de hecho todo. Porque yo creo que ni había entrado al museo a veces que he venido. Sí, solo venís y tragas los cipotes porque hacen este recorrido, ¿verdad? Sí. ¿Por qué hacen este recorrido los muchachos conocidos? En teoría, en la... En la... En la... En el programa de estudio, pues está... Hablar acerca de... De lo que es la... La historia. Y dentro de la historia, pues ya tenemos. Porque aquí abarcamos desde la época... Previa a... A los españoles. Hasta la época con los españoles. Los descubrimientos que se han hecho a partir de... Y a raíz de algunos fenómenos naturales. Ok. Entonces... Eso es un... Un stop que debes de hacer por el pensum que... ¡Está bonito! ¡Me meto! ¡Ya no pudo! ¡Ja, ja, ja! ¡De aquí ya le has rodado! ¡No! De aquí tenías que haber rodado. ¡No! ¡Mira de Hoxar! ¡Sí! Si termine todo loco allá. ¿Y yo que ya he estado? Termine todo loco. ¿De rodar allá? ¿De qué loco ya está? ¿De qué? ¡No! ¡Oh! ¡Miren el pobre Hoxar! ¡Ven! ¡Aquí está! ¡Ven! ¿Dónde pegué? Hoxar de rato que nos tiramos de acá. ¡Va! 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 ¡No! ¡No! ¡No tiene valor ella! ¡Ella no tiene valor! ¡Ay papayito! ¡Ella no tiene valor! ¡Mi permiso ve! ¡Yo sé de que la Yaselin no tiene valor! ¡Va! ¡La Yaselin hijona! ¡Ve! ¡Yo no! ¡Ajá! ¡La Yaselin no tiene valor! ¡Si! ¡Me tiré hace! ¡Mira allá! ¡Es que yo no ando otra camisa! ¡Ni yo! ¡Yo ando una ahí que te puedo prestar! ¡No! ¡Yo también ando una M! ¡Voy a andar volando yo ahí! ¡Yo ando una M que te puedo prestar! ¡Hola, mamá! Hey Faberio! ¡Aguales! ¡Aguales! ¡ años de la Yaselin! ¡ran! ¡Se cruzan! ¡Gracias! ¿Será ruina, o serán lanquillos? Ese es la campana. Ese es la campana. ¿Cuál? No entonces. ¿Por qué la desee? Porque he ido yo allá. ¿Y cómo te vas para allá? Por un caminito. hay un camino por allá les invitamos a que se den la vuelta acá a las ruinas de San Andrés conocen un poco de cultura y caminos ustedes pueden rodar también mira, mira, mira mira a las niñas somos mala influencia es mala influencia este jojón mira a los niños son mala influencia estos hijos por favor no sigan viendo sus videos son mala influencia les gustó ver a rodar a aquellos mira, ellos desde aquí van a rodar te rodas con ellos te van a tirar te van a tirar ¿quieren que se ruede con ustedes? sí sí, va que sí, va que sí todos todos ya se dieron cuenta que aquí es más alto y ya se rodaron alguna vez no por favor ponételo lento sí, porque no veo pónganse tranquilo porque uno queda así, mire sí vaya cuidado con el palo cuidado con el árbol cuidado con el árbol ajá vaya pues vaya pues vamos Jocelyn, ¿tú puedes? Jocelyn no, mira a los niños, mira a los niños los niños, ya dijiste vaya, ¿quién es el primero? ya va uy, se me fue de lado ese trompo salió de lado ese trompo salió de lado venga, loco ahí va el otro uy, al árbol uy, este trompito no bajó mucho comprado 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 quema más, quema más ¿quién es el siguiente? ay, 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 ay mira, mira, mira que lo que termina todo bueno, mira mira no, 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 no no, 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 no ese ahí lo debo que va con todo me va a llevar un talito ay, 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 ay él sí, mira él sí, ve ah, pues es natural si no se gire es natural ajá, por eso es que uno no termina recto pues mira a ellos y queda todo ¿verdad que queda viendo así uno, verdad? todo ay, sí todo uno todo el mundo queda con la Camila mira miraste abrazado con la Jocelyn sí los dos abrazados así no no esta Jocelyn va llorando ¿quiere ver? abrazo hasta tu arma hasta para más así gírense ya no me quiere la Jocelyn vaya terminaste un poco así, ¿verdad? sí ¿te gustó? ¿te gustó? ¿te gustó? seguro ¿cómo llama su canal? se llama El Salvador Nación en YouTube ahí lo vamos a ver, oigan lo ponemos, ¿verdad? sí va, va ah, pues ahí lo vamos a ver El Salvador Nación El Salvador Nación así como quédese va, mándenle un saludo a todos los que lo están viendo e invítenlos a que se vengan aquí a San Andrés, por favor un saludo para todos, los invitamos a que vengan aquí al Parque Arqueológico San Andrés gracias, vámonos gracias, nos podemos ir puede rodarse también Yaaaaaaaaaa Imagínate que te van a decir Que te van Que te van a decir Uy No Uy No El dinero Se cae el dinero Pero se ve Abuelito de metals Todo está acercado yo lo veo así a usted todavía sigo cansado así veo a hoxen me pica así mira me pica el monte te pica el monte mira porque anda sudando porque estamos bajo temperaturas de ya más o menos les digo cuánto está bien caliente son las 73 grados no se miran bien disculpame yo siempre me veo bien 22 21 20 aquí hemos estado rodando y haciendo de todo con mi compañera rodando la grabación un gusto que nos estén siempre viendo un saludito a todos saludito a todos darle las gracias denle like compartan suscríbanse y toquen la campanita dará con la en el 2 0 2 2 2 1 2 2 2 Gracias por ver el video.